¡Ush! ¡Ush! ¿Ya te la mandé, brillo? Sí, mi amor, lo sé Ya, gracias Si quieren, ahí luego, eh Demasiado tarde, brillo Pásenle, sin miedo Aquí está Pásale, corte Muy bien, muchachos Por favor, acérquense al micrófono Que va a dar con el don macho No, eso ya fue pretexto Cario y Presito se está diciendo feliz cumpleaños Muchísimas gracias a todo el mundo Que nos está viendo a través de la transmisión De Facebook, de la Bestia Grupera En su versión de Guadalajara Hoy es un día espectacular, la creída está con nosotros Así es verdad ¿Por qué son las creídas? ¡Qué feo! ¡La pata, la creída! No quiero preguntar en quién se basaron Mira su carita Yo te lo entendí, gordo ¡Chona! Te dieron en la pata de palo ¡Ay! Mi vesícula, caña gorda Si quieres, quítale la pata y lo demás dáselo Eres un Messi Yo no quiero ver a tus ratos encuerados No va a estar encuerados, mamá no tiene camisa ¿Cómo me lo satanizan? Dicho, compórtate, visita Visita Ok, cariño ¿Hace el que salga sin miedo? Oye, mi compa Chuy Serving dice que abrazote mi brillo ¡Ay, chiquito! Ven dámelo en vivo, papi Y el abrazo El abrazo después el abrazo, ¿no? Oye, Javier es el que le dijiste que me iba a traer videojuegos de Playstation 4 ¿Qué? Y dijo que sí, amablemente ¡Ay, chiquito! ¡Ay, chiquito! Está yo para ver a mi viejo esperado No, guárdalo Es que es bien celosante, me salió bien celoso Por eso, ¿dónde está tu gato un parado? No, guárdalo Mira, man, que es todo rezo No, pues ya Bien, chequen todos No, pues no No, no chequen nada No, no chequen nada Está igual de trabado el celular que es dueño ¿Cuánto queda? ¿Cuánto le queda a la rola? 30 segundos. Mario dice que te moches con un traguito para prender el cerro. Hasta dos Mario precioso. ¿Quieres que me desamoche todo? No, no, no. Ya, ya, ya. Por favor, brillo. ¿Qué dirán los con fuera? Saliendo dos padres nuestros de latín para que se limpien. De rodillas. Saludos a todos los que forman la Bestia Grupera. Un abrazo. Ay, ahora sí, me va súper bien. No me he puesto delineador. El delineador me vio bien. ¿Qué es el delineador? ¿Tenaste el bolso, güera? Te van a bajar sus puntos. Pero de nómina. Ay, ojalá ir. ¿También hay? Ok, regresamos con más aquí a Sintonizón a través de la Bestia Grupera 89.1. Dejando Huella y ya tenemos la entrevista que les habíamos prometido brillo. Efectivamente, ya están aquí los machos. Esta banda que comenzó como un sueño. Un sueño de que, ay, no, acá estamos bien preciosos. Y ahora son bien creídos. Y ahora son, a mí me cae bien, ¿no? Porque son bien creídos. Sí, efectivamente. Así que, vamos a presentarlos con todo el dolor en nuestro corazón. No, no es cierto. Banda en la crevida de Juan Pablo Torres. Así es. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, muy bien. El brazo no tiene por qué estar ahí. Qué bueno, nos da mucho gusto tenerlos por acá en esta cabina. Y, bueno, platíquenos, platíquenos, ¿qué los trae por acá? Bueno, pues, venimos a promocionar nuestro primer sencillo con cuatro cancioncitas para toda la gente que necesite música nueva. Pues, traemos cuatro proposiciones para ustedes. Esperemos que les guste. Venimos promocionando el nombre del disco, La de Pierder. Es un tema muy bonito. Esperemos que sí, de verdad les guste bastante. Muy bien, ¿cómo nace este proyecto de la creída? ¿En qué momento dijeron, qué diablos, vamos a hacer una banda y vamos a hacer... Se inspiraron en ti, niño. ¿Entiendes? Bueno, básicamente, nuestro nombre viene a la raíz de que, pues, todos tenemos un sueño. Bueno, nosotros creemos, ese nombre viene por las dos razones. El creer en un proyecto y, básicamente, el realizarlo. Es el nombre de la banda. Aunque tiene doble propósito, porque también tiene algo cómico el nombre. Ah, ¿por qué, Abel? ¿Cómo que tiene algo cómico? Sí, porque hay personas que sí son muy creídas, pues. Entonces, nosotros lo que buscamos es esa parte, la parte cómica del nombre, pero la raíz, la causa raíz original es creer en un proyecto, que es lo que estamos benditos. Ándale, mírame, mírame. Oigan, ¿y quién es Juan Pablo Torres de los dos? Yo, yo mero. ¿Y por qué está tan callado? ¿Qué? ¿Le impacta mi leyenda? Claro que no, lo que pasa es que no me has entrevistado, por eso me quedó grabado. Oigan, Juan Pablo, ¿qué te hacen primero? O sea, ¿se reúne primero la banda y deciden el proyecto? O sea, ¿deciden el proyecto y luego buscan a los músicos? Mira, lo que pasa es que la agrupación inició con otro nombre. Ajá. Entonces, el otro nombre, la otra agrupación descartó y quedaron algunos músicos. Entonces, decidimos seguirle, pues, pegándole. Entonces, decidimos ponerle el nombre y, pues, toda la agrupación, la que forma parte de la banda La Creída, pues, elegimos este nombre. Y nos gustó, principalmente nos gustó y empezamos a tocar y, pues, a darnos cuenta de que esto iba a ser un poquito más, ya más, más para arriba, pues, más, poco, poquito escalando, ¿no? Entonces, pues, es un bonito, un bonito proyecto y, la verdad, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esta banda y ser parte de las Pintitas Jalisco, el 13, municipio del Salto. Así es que, pues, este es un nuevo proyecto, una nueva propuesta para toda la gente, ojalá y les guste. Oye, ¿y ya tienen también por ahí la música en las plataformas digitales o solamente lo podemos encontrar en Pintitas Jalisco? Mira, ahorita, este estamos promocionando el tema de la de perder. Sacamos también un video, un video también, ahora en este año. Entonces, estamos a punto de lanzar todo, a lanzar todo el material para, por ahora sí, explotarlo, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de qué se trata este proyecto, este bonito proyecto. Entonces, tenemos esa propuesta, que nos escuchen y ya lanzarlo en todas las plataformas. De hecho, tenemos cuatro temas en este disco físico y, pues, son temas muy padres. Después, pues, vienen temas de desamor, vienen temas de amor y una cumbia, una cumbia muy buena, una guapachosa, una cumbia muy bonita. Entonces, esperamos, pues, la respuesta de toda la gente. Y la verdad, pues, sí, estamos bien contentos. Bien. Y nosotros muy contentos de tenerlos en casa. Digo, yo soy una de las coladas del día de hoy porque está de manteles largos el programa. ¡Ah! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pero, Felicidades, yo veo una cara muy joven aquí con ustedes. Eso es lo que a mí me llamó la atención. A ver, platícame. ¿Él se integra con ustedes? ¿Él canta también? Él, él, por medio de otro músico, de otra persona que desafortunadamente ya no está en la banda, pues, le pasó el dato, pues, de que estábamos ocupando saxores y todo eso. Entonces, le interesó, llegó y, pues, hizo la prueba y, pues, se quedó. Pero tiene, pues, sí, tiene poquita edad y a ver, te lo paso para que... Pero, a ver, tú nos, ¿cómo te llamas y qué haces en la banda? Bueno, me llamo Francisco Javier y yo toco el saxor y el güiro. ¿No te costó mucho trabajo? A ver, platícame. Pues, al principio sí, pero ya ahorita ya... Sale natural. Y de este disco, ¿cuál es la canción que más te gusta? La de perder. A ver, dime algo, algo de perder. Cuéntanos, cántala, cántala. No, 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 pero sí, platíquenos, por ejemplo, de qué trata la canción de la de perder. Básicamente es una historia de engaños y mentiras. ¿Quién la compuso? De eso que nos usaba en la vida real. No, 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 se le ve la cara de que no ha vivido nada. Mira, la canción trata, pues, ya ves, que vivencias que tiene uno, ¿no? Claro. Entonces, pues, es una canción de desamor y, pues, ¿quién no la ha tocado? ¿Ah? ¿Quién no la ha tocado pasar por eso? Ah, brillo. ¡Nada! ¡Nada! ¿Quién no ha entregado su corazón y se lo han hecho pedazos? ¿Ah, quién no? Como la vida te ha atrapado. Como la vida te ha atrapado. Es una canción inspirada, inspirada por ese tipo de situaciones que nos suelen pasar. Y, pues, la verdad que va con todo el corazón. Que, básicamente, siempre te ha tocado la de perder, como quien dice. Sí, nos ha pasado tantas cosas en la vida. Entonces, ahí está reflejado. ¡Ah, reluno! Ya tienes el corazón como mazapán, hijo, como el mío. Seco, seco. Oye, Juan Pablo, estoy checando, todas las canciones son tuyas. O sea, aparte de estas cuatro, ¿ya tienes muchas más escritas? Sí, sí, sí. De hecho, hace 20 años me propuse a componer canciones. Me ha gustado siempre, me ha gustado siempre componer, desde chiquito, pues, empecé a componer canciones, pero nunca se me había dado la forma así, ya directa y seria. Así, entonces, ya hace como 20 años empiezo a componer. Sí, ya tengo algunas, algunas canciones ahí. Y esas presentan, pues, las cuatro temas que se hicieron la oportunidad de grabarse. Y, pues, aquí estamos. Y adelante. Bien, enhorabuena para ustedes. Y, bueno, ¿por qué no invitan a la gente que lo siga ahí en las redes sociales para que escuche su música, para que vean el nuevo video también de la de Perder? Y, bueno, pues, para que estén en contacto con ustedes. Ok, mira, las redes sociales ahorita estamos en el YouTube, canal oficial, Banda La Creída. Ahí se pueden meter y ver algo de lo que estamos haciendo. Próximamente vamos a lanzar el video para que lo estén al pendiente. Y nos apoyen, pues, nos apoyen y vean de lo que se trata esta canción, este tema. Que la verdad el video está, pero bien fuerte. Muy bonito. Muy bonito. Y muy fuerte. Muy bonito. Entonces, fuerte así como el de Gerardo Ortiz que lo cancelaron y todo. No, no, no. No, fuerte en el sentido de que hay... O sea, llega al corazón. O sea, se siente, pues. Ah, no. Esa es la idea. Esa es la idea. Ok. Este, pues, vamos a escuchar el tema, mi querido Brillo. Efectivamente, sus redes sociales, cariños, para que lo sigan y para que no pierdan de vista a la Banda La Creída, por favor. Ok. Estamos en el Facebook, como Juan Torres, Banda La Creída. Y en YouTube, el canal oficial Banda La Creída. Ahí nos pueden buscar y mandarnos un like ahí. Apóyenos. Muchas gracias. Nosotros somos Banda La Creída. ¡Eso! ¡Oh! Yo voy a mandar un saludo a Jorge Román, que nos está escuchando. ¡Excelente saludir, George! Y aquí a González, Gallo. Bien. Pues vamos, entonces. Y a Galerías. Saludos aquí a Galerías. Y a González, Gallo. A ver si nos hacen ahí el descuentito. Pero, bueno, ya está la canción, mi querido Alex. Preséntenla, muchachos, ustedes, para que los escuchen allá hasta las pintitas, Jalisco. Muy bien, ahí les vamos a presentar el nuevo sencillo, el sencillo de la Banda La Creída. Esto se titula, La de perder, Banda La Creída. Y saludos ahí para todos los del 13. ¡Eso! Es el más pisado, pero, muchachos. Está muy, muy bien. ¡Ahí está, ¿qué pasó? ¡Ahí está, cargando todo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Es el aumento de sueldo, eh! ¡Y eso sí, son las 3 y media de la tarde! Imagínense cómo va a terminar. ¡No, no, no! ¡3.35 brillo! ¿Qué fue esto? ¡No, no, este entra, sale, ha sal y viene. ¡Ya se, lo entiendo! ¡Ya se, lo entiendan! ¡Ya se! ¿Ya llegan? ¡Ya ponen bien! ¿Ya llegaron? ¡Para ya hacerlo! ¡Ya se, lo entiendan! ¡Ya se, lo entiendan! ¡No! ¿Te parece si lo...